Preguntas y respuestas. Gracias por escribirnos y vamos a la primera pregunta, que se refiere al tema del proceso. ¿Qué pasa si la contraparte no quiere seguir mi proceso? Mira, nosotros no podemos obligar a nadie a que siga nuestro proceso. Lo interesante acá es que nosotros no tenemos que decirle que estamos haciendo un proceso. Si vos escuchas bien, si vos ves bien el canal nuestro, lo que habla el libro, Nunca temas negociar, te vas a dar cuenta de que es totalmente normal. Es como contar una historia, es como captar la atención de otra persona. Y captamos la atención justamente cuando ayudamos a la otra persona a que se sienta cómoda. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago cuando el otro no quiere estar cómodo? Entonces, veamos acá, pero antes que eso, de verlo en los detalles, queremos agradecer a Marina, me encanta tu canal. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Nos ponen muy, muy contentos que nos apoyen y nos sigan. Virginia, excelente, muchas gracias. Estoy de acuerdo con vos, Virginia. Muy bonitos comentarios. Luis, acá dice el proceso. ¿Qué es el proceso? ¿Qué dice? Luis del Valles. Claro, el proceso es claro, ¿no es cierto? Y nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestra negociación. ¿Por qué? La gran ventaja de que vos tengas un proceso es que estés focalizado en el proceso y no estés focalizado en los resultados. La gente que se focaliza en los resultados es la gente que pierde, pierde energía, pierde noción. ¿Por qué? Porque estar focalizado en los resultados nos da ansiedad. No nos conviene tener esa ansiedad. Lo que queremos es estar focalizados en cómo puedo obtener mejores resultados para vos. Pues imagínate si nosotros dos estamos haciendo negocios, estamos haciendo una negociación y los dos tenemos buena sinergia. Los dos tenemos, pero la sinergia es energía. Necesitamos poner energía. Necesitamos trabajar. Por eso te recomiendo pensar en el otro. Pensá en cómo vos podés ayudar al otro. Eso te va a ayudar a vos. Por eso es fundamental este tema. Y te agradezco, Luis, es bárbara la pregunta. Es fundamental la desmistificación. Mucha gente cree, oh, bueno, el proceso. No, el proceso es simple. Nunca temas negociar en el libro. Lo podés conseguir este libro en Amazon. En el libro es muy fácil. El proceso es simple. Son siete pasos. Primero, investigo qué es la necesidad, qué es el problema. ¿Qué propuesta te puedo dar yo? ¿Qué propuesta? ¿Por qué sería bueno que hagas el negocio conmigo? Después te voy a pedir. Analizo. Analizo cuáles son las mejores preguntas. Cómo pedir, cómo pedir información y cómo pedir a alguien que realice una acción. Son dos cosas distintas. Fíjate en el libro que te ayude. Porque vas a negociar de ahora hasta que te mueras. Todos negociamos siempre. Entonces, ¿por qué no aprender lo antes posible? Porque la verdad es que la gente que negocia mejor es la gente que obtiene mejores resultados. Eso es indiscutido. Entonces, trabaja y después la parte de cerrar. Trabajemos en eso. Pensemos. Focalicémonos en tener un mejor proceso. Lo primero que tengo que hacer en este proceso es, cuando yo entro a la mesa, la preparación es una cosa que está antes del proceso de estar en la mesa. La preparación es distinta. Pero cuando yo estoy en la negociación, el proceso de negociación, que lo que quiero que vos analices inmediatamente, primero es comprender, comprender al otro. Trabajemos para comprender. Steve Coffey dice, ¿cierto? Si yo quiero ser comprendido, primero tengo que comprender. ¿No? Eso es clave. Entonces, vos te das cuenta que si yo voy a comprender, si yo voy a identificar tu necesidad, tu necesidad a identificar tu problema, estas dos cosas me dan algo que vale mucho. Eso es el dolor. Si yo descubro el dolor de mi contraparte, yo descubro todo. Yo descubro realmente por qué está necesitando lo que está necesitando y qué es lo que está haciendo falta. Eso es clave. Yo tengo que buscar eso. Comprender esa parte es lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a buscar. Entonces, una vez que yo comprendo, una vez que estamos más cómodos, nos entendemos en esto. Entonces, ahí sí, yo voy a hacer una propuesta. La propuesta es para identificar. Harvard, el método de negociación de Harvard habla de opciones. Habla de opciones. Esas opciones son justamente las propuestas. Opciones de mutuo beneficio. Entonces, para no confundir opciones con alternativas que muchos de los seguidores nuestros, muchos de los clientes nuestros confunden cómo es. La opción es algo que yo no puedo compartir. O sea, es la propuesta. La propuesta yo la comparto con vos. Entonces, la propuesta, pero qué es lo que yo estudio y te pongo en el libro. ¿Cómo vas a dar una propuesta? La propuesta tiene tres claves que tenés que identificar para que la propuesta tenga valor, se defienda por sí misma. Y entonces la otra persona empieza a descubrir lo que realmente es bueno y lo que no es bueno para ellos. Entonces, la propuesta, ¿cómo la hago? La hago con las palabras del otro. Inteligentemente utilizo empatía. Hice preguntas. Recabé información. Tengo esa información. Bingo. Ahora esa información la voy a usar para que el otro sepa que yo lo escuché. ¿Cierto? La escucha activa. Es muy importante. Entonces, tengo la propuesta. Cuando yo tengo una propuesta, yo te doy la propuesta. ¿Qué es lo que hago después de darte la propuesta? ¿Qué es lo que hago después de darte? Lo primero es pedirte. Porque muchas veces la gente no pide. Los negociadores vienen. Y bueno, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo cuando lo pediste? No, no, no. Todavía no, ¿viste? Porque está en el PowerPoint. Está en la propuesta. Está en esto. ¿Por qué no le dijiste nada? Pero no, pero sí. Es obvio que me tienen que dar el cheque. Es obvio. La gente no sabe obvio. El obvio no está. Eso es mentira. Tenemos que ser claros, específicos. Tenemos que ayudar a que la otra parte no se entienda. Entonces, trabajemos en eso delicadamente. Trabajemos en pedir claramente. Obtengamos ese no. Ese no que no nos gusta, pero después que leas mi libro te vas a dar cuenta que ese no te va a gustar. Te va a interesar. Vas a saber que ese no, lo que está haciendo ese no, es darte cuenta, vos, las cosas que no está cómodo, que está cómodo, que por qué quiere lo que... Entonces, eso me va a ayudar a conocer más a la persona. A identificar más lo que quiere, cómo lo quiere, por qué. Entonces, eso es clave. En toda negociación, eso es clave. Entonces, trabajemos en eso. Veamos, analicemos, estudiemos esas partes. Esas partes de negociación que son claves para todos nosotros. Entonces, en toda negociación, no te olvides. Una vez que hago la propuesta, que es la parte de planeación, que la ves acá, ¿no? Una vez que hago la propuesta, voy a qué? A pedir. Ese pedir, ¿no es cierto? Está acá, ¿viste? Estoy analizando eso. Estoy investigando lo que ellos quieren, lo que no quieren, ¿no es cierto? Que nos ayude. Tenemos que trabajar, tenemos que insistir en eso. Conseguir un no de la contraparte es más información. Después terminamos esto. ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Vamos hacia el cierre. Toda negociación tiene que tener un cierre. Porque si yo no cierro con vos, yo utilizo el VATNA. Best Alternative Tuve a Negociar el Agreement. Que les recomiendo. Payan acá. Hay otros videos acá de VATNA. Como hay otros videos de VATNA, como siete videos muy buenos de VATNA, como también de preparación. Entonces, fijémonos. ¿Cómo voy a cerrar? El cierre se da en tres partes. Esto es clave. Lo primero es comparar. ¿Qué son los resultados? Que comparemos los resultados nuestros con lo de nuestra competencia. Pero nosotros le digamos con quién quiero que los compare. Nosotros le mostremos quién es mi competencia. Eso me va a ayudar a mí a estar seguro de que yo manejo y tengo control en eso. Pero la sensación de control ¿a quién se la estoy dando? A él. Le estoy dando la sensación de control de que él compare. Pero ¿quién realmente tiene? Yo le estoy diciendo compárame a mí con este método de negociación. Comparame a mí con este otro. Comparame el método de negociación, el proceso, con el método de Harvard. El método de Harvard son los siete elementos más importantes de la mesa. Es una radiografía, pero no es un proceso. No es un proceso. El método de Harvard es un método para entender la negociación, pero no me dice ¿cómo tengo que ir paso a paso? Esto lo fui sacando de distintos lados, del método de Harvard, del método de Wharton, ¿para qué? Para darle a la gente esos pasos. Porque hoy en día nos damos cuenta que si no tenemos pasos, si no tenemos una forma ordenada de seguir, nos perdemos. O la ansiedad nos ataca o queremos hacer cortes. Y cortamos y no nos permite realmente entender, planear y cerrar. Entonces, esos son los resultados. El no arreglo. Hay muchos autores de la Universidad de Harvard, Yale, de Los Ángeles, muchos autores que dicen en los temas de los miedos, ¿qué pasa con los miedos? ¿Por qué los miedos son tan importantes en la negociación? Bueno, nosotros los venimos estudiando acá en el Instituto de Negociación. Yo lo desarrolle de tal forma tal de dónde realmente donde me conviene utilizar el miedo o donde tengo que estar atento si alguien lo está utilizando conmigo. Y es en el cierre. El cierre es poner un político. ¿Qué es lo que dice el cierre? Dice, si no me votas a mí, vas a tener todos estos problemas. Está dándote miedo. Una persona dice, bueno, si no compras mi libro, vas a ser un mal negociador. Te está dando miedo. ¿Por qué? Pues ya al final, ya te está diciendo esto. Si no haces esto, me voy a ir con tu competencia. Estamos al final. Por eso, tenemos que estudiar esta parte del no arreglo. Tenemos que estudiarlo, tenemos que comprender del no arreglo para que veamos cómo podemos nosotros sobreponer y ayudar a que la contraparte no llegue a una situación en la que no quiera arreglo. Queremos tener un arreglo que sea beneficioso para ambos, que lo estuvimos viendo en la planeación y de ahí escribir la victoria de la contraparte, su victoria. Esto es un concepto de William Uri fantástico. ¿Por qué? Porque en el proceso de negociación, lo que vos estás haciendo, estás trabajando y le estás diciendo, mira, estás logrando esto, esto, esto. Yo normalmente no lo doy, normalmente no lo hacemos, lo otro. Entonces, le estás dando a conocer las cosas fundamentales para que él vaya y logre un acuerdo y la implementación sea mucho más fácil. Y no festejes, no festejes. Hay gente que, muy bien, festeja al frente del otro y bueno, es lindo festejar, pero a lo mejor el otro se siente mal, se siente que le estás sacando ventaja. Es lo último que quieres en una negociación. Si yo festejo al frente tuyo, lo único que hago es ponerte en una condición incómoda. Pero si yo festejo sobre lo tuyo, sobre lo que vos lograste, eso te motiva a vos a lograr a seguir mejores resultados. Por eso, agradezco muchísimo esta pregunta. Yo creo que es importantísimo que sigamos analizando y sigamos viendo esto. Mira, acá está, acá está esta, esta otra, Luis, vamos a trabajar en eso. Gracias, Luis. Vamos a trabajar en hacer el masterclass, vamos a hacer un masterclass. Luis del Valle está siempre en nuestros masterclass, en los masterclass para el que no sepa, son todos los martes, lo damos los martes a las 18 horas, se pueden inscribir acá, ¿no es cierto? Está el link acá debajo y vemos los libros más importantes, así que suscríbanse ya mismo si no estás suscripto. Seraphine dice, fantástico, gracias, gracias, nos pone muy bien, Álvaro, muchísimas gracias, buenísimo tu libro, gracias Freddy, vale, bueno, gente, muchísimas gracias, Omar, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por ayudarnos y cooperar, lo más importante sos vos, yo quiero que este canal sea para vos, o sea, en todos los videos, escribí, 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 qué es lo que más te gusta, dale like, que nos ayude, porque estas preguntas como la pregunta excelente, Luis, Luis es un abogado, Luis negocia miles y miles de dólares al día, ¿no? Entonces, nos trae eso, nos trae esas preguntas que nos hace ver, claro, es verdad, es verdad, porque hay gente que no se da cuenta por ahí por qué sigo un proceso, pero Luis te está diciendo claramente, ¿cómo hago para que el otro se dé cuenta? Perfecto, la forma es que captarlo con empatía, llevarlo a traerlo, seducirlo de forma tal de que el otro se dé cuenta de que estamos trabajando, la negociación, la persuasión es una seducción, tenemos que seducir a la persona a que esté de acuerdo, a que se sienta cómodo, a que trabaje con nosotros en avanzar en este proceso, no podemos ser indiferentes, no podemos, tenemos que tener cuidado porque eso va a ayudar a que ambos trabajemos juntos, a que ambos nos entendamos más y mejor, trabajemos desde ya, nunca temas negociar, si no lo tienes al libro, bájalo, porque tienes más de mil videos acá en el YouTube, que puedes ver que te van a ayudar a seguirlo, y yo creo que si haces un Google te vas a dar cuenta, el método de Harvard, el método de Wharton, nunca temas negociar, la empatía y la estudio persuasiva, son los elementos más claves y más populares para negociar mejor, hoy en día vamos ya mismo a ver el video sobre el Banda, que te dije, quiero que veas el video del Banda, porque con esta pregunta excelente que nos hizo Luis, y lo agradezco muchísimo a Vale, a todos José, a todos por tomarse unos minutos en escribirnos, todos los días sacamos un video, y agradezco muchísimo esa energía de tomarse unos minutos y escribirnos, vamos ya mismo a ver un video del Banda, quiero que trabajemos con el Banda.